Parallax Reviews presenta El mes del horror 2016 Películas de horror olvidadas del cine de México Debido al éxito de Vacaciones de Terror, la secuela no se hizo esperar, pero esta vez es dirigida por Pedro Galindo III. El único personaje que regresa es Julio, que de nuevo es interpretado por Pedro Fernández. Ahora trabaja en una tienda de antigüedades y es visitado por Mayra, interpretado por la guapa cantante Tatiana. Al salir de la tienda, Julio se da cuenta que Tania, la hermana, lleva consigo la muñeca que causó problemas en la primera entrega. El padre de estas dos chicas es productor de cine y para celebrar el cumpleaños de Tania, le pide a su encargado de efectos visuales que le haga una especie de pastel diagonal maqueta de Halloween que al final no funciona. Provoca un accidente que lastima a la niña y mata al técnico. Esto ocasiona que la muñeca libera a la bruja encerrada en el primer Vacaciones de Terror. Todo esto trae caos a la fiesta y Tania deja ahí el regalo de las monedas de plata que recién le habían hecho. A partir de aquí, Julio y Mayra van en la busca de Tania y se encuentran constantemente a la bruja. Esto se repite dos o tres veces más durante la película, ya que los eventos tenebrosos provocados por la bruja no dejan de suceder. La película como tal no es mala, sin embargo, Pedro Galindo III la dirige más como un videoclip que como una cinta de horror y la falta de producción se hace notar, ya que pone en riesgo la vida de sus actores en varias ocasiones. El guión rompe con toda continuidad, ya que jamás se explica qué sucedió con los personajes de la primera parte. Y es una lástima, ya que esta pudo haber sido una franquicia muy exitosa del horror mexicano. Y tal vez una tercera parte la reivindicaría, como sucedió con Pesadilla en la calle del infierno o El exorcista, que tuvieron segundas partes nefastas, pero la tercera fue una magistral obra de arte. Películas de horror olvidadas del cine de México.